Ahora que tú no estás, me despierto y no veo claridad esos días atrás Yo he tenido sueños y realidad, era un poco en la mía Que acaban de despertar y quemar, si son cosas de la gaza Me voy a enamorar, como esta vida atrás En ti no estaría más que feliz, en ti no estaría más que feliz En ti nunca volvería a ser feliz En ti no estaría más que feliz, en ti no sería más que feliz En ti nunca volvería a ser feliz De qué sirve llorar, solo para mojar la mano Me voy a agarrar y apretar sin parar La vida se rompió, no somos lo que los dos Formamos tiempo atrás, sin pensar en qué iba a dejar En ti no estaría más que feliz, en ti no estaría más que feliz En ti no estaría más que feliz, en ti no estaría más que feliz En ti no estaría más que feliz, en ti no estaría más que feliz En ti no estaría más que feliz, en ti no estaría más que feliz En ti no estaría más que feliz, en ti no estaría más que feliz En ti no estaría más que feliz, en ti no estaría más que feliz En ti no estaría más que feliz, en ti no estaría más que feliz